¿Qué es un zurullo? Ahí está. Algo que no se puede separar. Si yo pongo la integral de 1 partido 1 menos x diferencial de x, todo el mundo ve esto. Yo veo esto. En mi cabeza yo veo esto. Aquí yo, la integral de 1 partido algo es un logaritmo neperiano de toda la vida, pero de toda la vida. Entonces voy a hacer el cambio de variable t es igual al zurullo, que es 1 menos x. Diferencial de t sería menos 1 diferencial de x y me quedaría que diferencial de x es menos diferencial de t, o menos 1 por diferencial de t, que es lo mismo. Lo sustituyo aquí, digo, esto es integral de 1 partido t por menos diferencial de t. El menos 1 lo saco fuera y me queda la integral de 1 partido t diferencial de t, que es menos logaritmo neperiano de t más t. Y deshago el cambio de variable y me queda ¿Por qué pone el medio antes de la... Es como si pusiera menos 1 por... Aquí hubiera puesto un menos 1, igual que el 6 antes que se salía. Menos logaritmo neperiano de 1 menos x. ¡Toma! Otra, otra. ¡Qué me aburro!